Sueños extraños como otras épocas. De repente vemos algo en el cine, leyendo un libro, o viendo una serie de televisión de lugares lejanos, que nos parecen extrañamente familiares. O a veces pasan por nuestra mente hijos que no tenemos, accidentes que no tuvimos, o rostros de un ser amado que nos dejan en la más profunda desolación, pero que no conocemos. Aún esta noche trataremos el tema, podemos recordar nuestras vidas pasadas. Es lo que esta noche, queridos amigos, hemos preparado para ustedes a partir de las 10 de la noche como tema central. Vamos a ver, lo que yo acabo de describir es lo que muchas personas a lo largo de estos ya 14 años que tenemos en estos programas de la radio en RPP, nos han comentado. Ven un libro, ven una película, y de repente, esto yo lo he visto en algún sitio. De repente ven una serie de época, de un lugar lejano, no sé, pongamos Turquía. Ven cómo están vestidos los turcos, un pueblo árabe, un pueblo japonés, un pueblo africano, y dicen, esto me parece familiar, esto yo lo conozco. Este paisaje yo lo he visto en algún sitio. Un paisaje, una vestimenta, un idioma inclusive, que no tendrían por qué serle familiar, porque no tiene nada que ver con uno. O de repente, si uno está caminando, o está en un momento tranquilo en su casa, y de repente se le pasa fugazmente una escena, una imagen extraña, de algo que pudo haber uno vivido en el pasado. Podemos recordar nuestras vidas pasadas, el tema que esta noche tenemos a partir de las 10 de la noche para ustedes. Pero en este momento decimos a queridos amigos que estamos empezando nuestro programa. Esta manera empieza, no estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Bien, queridos amigos, vamos en estos momentos a abrir nuestros teléfonos para que ustedes empiecen a llamarnos a los teléfonos que ustedes ya saben, al 01212-4100, 01212-4100, y al 01212-7165, 01212-7165. Y bien, queridos amigos, queremos comentarle de que tenemos una llamada muy, muy interesante. Hace unos instantes, justo momentos antes de que empiece nuestro programa, una oyente de San Miguel nos acaba de enviar un video, francamente interesante, francamente interesante, que nos cuenta que, al parecer, todo apunta a, de que ella encontrándose en una playa del norte chico, habría grabado, y esto lo digo, entre comillas, a una sirena. En estos momentos vamos a comunicarnos con la señora Diana, que nos llama desde San Miguel, para que nos comente este bastante llamativo video que nos ha enviado. Señora Diana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, señora, bueno, muchas gracias por conectarse con nosotros y por lo menos ha enviado este material. Bueno, cuéntenos, yo lo que estoy viendo aquí, señora Diana, es que aparentemente se ve a una, a dos señoras, bueno, dos mujeres, digamos, que están en una playa entre un roquerío y de repente al fondo se ve algo muy extraño. Pero quisiera que usted nos lo cuente, por favor, a todos nuestros oyentes. Cuéntenos en qué circunstancias, dónde fue, cuándo fue esto, señora. Ok, el video fue grabado este domingo en Playa Positas, en Warmail. El video realmente no lo está, o sea, no estaban grabando a esta cosa, ¿no? Las que aparecemos en el video somos mi hija y yo. Y mi papá, el sopa de mi hija nos está grabando, ¿no? Claro. Él graba el video el día domingo, que estábamos ayer en la playa, y él lo graba con su teléfono, pero yo no llego a ver, no llego a ver, pues, el video. Y lo llego a ver es el día martes. Ah, usted lo grabó esto el domingo, el domingo pasado, o sea, el domingo seis. Ah, ok. Exactamente, el domingo seis, ¿sí? Ya. Entonces, como lo grababa mi esposo desde su teléfono, yo no llego a ver el video. Ya. El día martes, estoy revisando los videos de mi esposo grabado, y veo una cosa rara que me llama la atención, pues, al final. Y vuelvo a ver el video, y sigo viendo la misma cosa, y comienzo a compartírsela a mi familia y a mis amistades, y todos opinaron lo mismo, o sea, es que se ve muy, muy, muy extraño, pues. Ajá. Ah, o sea, ustedes cuando estaban, yo veo que acá usted y su hija me dice, ¿no? ¿Su hija cómo se llama? Mi hija se llama Catrina. Ya. Usted y su hija Catrina estaban agarradas de la mano, yendo que después se le deposita. Claro, porque en Puerto Guarmey, para los que entiendan, nuestros amigos oyentes, hay una zona llamada Las Positas, porque efectivamente, ahí se forman unas pozas, en donde el agua le llega a uno hasta la rodilla, o hasta la cintura. Yo le veo que en el video, que su esposa seguramente está grabando de cierta distancia, a usted y a su hija, que están de espaldas al video, avanzando, agarradas de la mano, yéndose hacia dónde, ¿qué estaban haciendo en esa zona, en esos momentos? Es que a mi hija le daba miedo pisar, ¿sí? Ah, ya, ya. Entonces, yo iba caminando, viendo hacia abajo, por eso nunca vi, porque yo iba viendo hacia abajo que no había piedritas, para que no las lastimaran sus pies. Entonces, volviendo hacia abajo, pero otra cosa que llama mucho la atención, es que hay mucho oleaje, y el oleaje es muy fuerte. Yo no sé nada de buceo, ¿no? Pero es poco normal que buceen en una zona con un oleaje tan fuerte, porque obviamente si están buceando, viene una ola, la ola lo va a arrastrar hacia el arrecife. Eso es, a mi punto de vista, pues. Entonces, realmente, esas fueron... Sí, yo lo que quiero, mi querida señora, es que yo voy a describir lo que yo veo, y usted me dice si es eso lo que usted también ha visto. Yo lo que veo en el video es que están ustedes ahí, ¿usted es la señora de blanco o la de negro, digamos, la de oscura? No, está detrás de de baño, y la de negro es mi hija. Ya. Ah, ya, perfecto. Ya, la de negro es mi hija. Ya, entonces, están avanzando, se agarran la mano, al fondo se ve el roquerío, más atrás, es cierto, se ve bastante oleaje, y de repente se asoma hacia el lado derecho una cabeza. ¿No es cierto? Una cabeza, sí. Una cabeza humana, aparentemente sí, pues una cabeza humana. Luego se sumerge, y luego se ve hacia... Al final del video, que bueno, usted nos ha mandado 34 segundos, de que aparece hacia el lado izquierdo una especie de aletas de pez o de pescado que salen del agua y luego se sumergen. Y justamente el video se paraliza cuando se queda con una especie de sombra o palo parado, que no es otra cosa que las aletas. ¿Es eso a lo que usted se refiere, a lo que usted ha visto en el video, señora? Exacto, sí, sí. Ahora, yo le quiero decir lo siguiente. En el caso de la cabeza que asoma, ¿no podría ser de un bañista, un nadador, que estuviera ahí de repente? Es que nosotros nos instalamos allí en esas rocas hacia donde íbamos. Nos sentamos allí cuando mi hija y yo llegamos, y ahí ya no había nada. Después que nos sentamos, mi hija y yo ya no salió nada allí. Más bien, al contrario, había muchísimas, muchísimas olas. Claro, claro. Entonces, no creo que sea, o sea, lo dudo mucho por el oleaje, como le digo, por el oleaje, y que porque si fuese, fuese sido alguien que estuviese buceando, nadando, fuese vuelto a aparecer, y no apareció más porque, como le digo, nosotros nos sentamos allí. Sí, es cierto, es cierto. Lo que usted dice, es un poco para explicar a nuestros amigos. Se ve, hay dos momentos en los que se ve algo extraño en el video. El primero, que se asoma una cabeza humana en medio del oleaje. Uno piensa, puede ser un nadador, puede ser alguien que está nadando, buceando. No es un tablista, porque no hay tabla, es una persona que está nadando, supuestamente. Pero se aparece en la cabeza, luego la cabeza se sumerge, y ya durante el transcurso del video, no se vuelve a ver a esta supuesta persona, ¿no es cierto? Y luego, hacia el final del video, ya un poco más hacia el lado izquierdo, digo yo, a unos, habrá avanzado unos 10 metros, 8 metros, se asoma, sale del agua, una especie de, es como si fuera la mitad de un pez, ¿no es cierto? Y sale, hacia arriba, queda parado, y ahí, pero ahí señora, ¿por qué su esposo no grabó todo? ¿Se quedó ahí parado el video? No, ni siquiera yo logro entender, porque se ve únicamente cuando entra la letra, y hasta ahí queda. Es que él ni siquiera lo había visto, mi esposo vio todo. Ya, señora, si me permite, si me permite, señora, si me permite, me lo voy a disculpar, pero acá la información no se, no se detiene, tenemos información importante con Yageli Ramírez. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a Janelis Martínez por este despacho. Y bien, gran amigo, vamos a regresar con esta interesantísima historia de nuestro oyente, que ha tenido a bien confiar en nosotros, y mandarnos este video de una supuesta sirena. Con todo eso y mucho más, regresamos aquí, en No Estamos Solos, a partir de las 10 de la noche, estaremos entrando en materia para hablar del tema, podemos recordar nuestras vidas pasadas. Pero en este momento, estamos en comunicación con la señora Diana de San Miguel, que ha tenido la amabilidad de compartir un video muy interesante, grabado en la playa Positas, en Guarmey. Y ella había ido el domingo pasado, domingo 6, con su esposo, con su hija, es verano, estaban ahí bañándose, y ella con su hijita estaban en esta zona de, como una especie de poza natural, que de forma entra el roquerío, entonces, y le toma ahí la mano a su hija y empiezan a caminar. Y de lejos, el esposo está, es que las graba con su celular. Y curiosamente, hay un momento en el cual se asoma, ella no lo vio en ese momento, porque ella siempre está con la mirada hacia abajo, caminando entre, tratando de no herirse con las piedritas que hay, pues, en esa zona, ¿no? Y de repente, se ve en el video que se asoma una cabeza, como que va avanzando, y luego desaparece, luego desaparece, ¿no? Y luego, hacia el promedio del video, que es un poco corto, de 34 segundos, se ve hacia la mano izquierda, como unos 10 o 8 metros más adelante, que ha avanzado de derecha a izquierda, y se ve que se asoma como si fueran unas piernas, como si tuviera una aleta, y ahí termina el video. Entonces, estamos en comunicación con la señora Diana. ¿Señora Diana, está ahí con nosotros? Sí. Ya, bueno, en primer lugar, mil disculpas por la interrupción, usted sabe que las noticias no paran aquí en RPP, una noticia importante, pero bueno, seguimos con la conversación que tenemos con usted, con respecto a este tan interesante video. Lo que quería comentarle es eso, ¿no? O sea, se ve a una cabeza, sale, vuelve a sumergirse, y luego se ve que se asoma como una aleta, como si fuera un pez, ¿no? Que está ahí, ¿no? Cuando yo digo, y ahí hay una corrección de que es pez o pescado. Lógicamente, si está dentro del mar, es un pez. Si está fuera, es un pescado. Pero yo estoy tratando de decir de que es cuando uno tiene un pescado encima de la mesa, ya ha sacado el bonito y lo va a hacer ceviche, luego se ve una parte, se asoma una parte. Eso es lo que traté de describir. Se parece eso a la cola de esto. Yo sé que es un pez, lógicamente. Pero de repente no lo es. Y eso es lo que quería preguntarle, señora Diana. ¿No podría ser una persona que de repente estaba nadando ahí, o qué sé yo, señora Diana? Bueno, realmente, a ciencia cierta no sabría decirle. Llama la atención porque, como se ve, en la parte cuando se sumerce al agua, se ve como la parte de la cigata de una cadera. Entonces, al salir la extremidad, se ve que sale una sola extremidad. No salen dos. Una persona, o sea, un humano tiene dos extremidades, dos piernas. Entonces, al sumergirse, obviamente, como le digo, al hundirse al agua, y levantar, va a levantar, obviamente, dos piernas. Y si es un buzo, esos trajes son muy ajustados. No podían separar la pierna tanto de la otra para levantarla así. Eso es, a mi parecer, pues. Sí, sí, es interesante lo que usted nos dice. Es atendible lo que usted nos dice. Porque aparentemente lo que se ve es que no salen dos piernas, sino sale una sola, como una sola unidad. ¿No es cierto? Sí, es interesante, es interesante, es atendible. Ahora, una pregunta, ¿por qué el video se cortó tan corto? Su esposo no lo siguió grabando. Pues justo se paró cuando estaba esta aleta parada, ¿no? Por sumergirse, digamos, ¿no? No pudo grabar más de repente. Sí, no, 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 o sea, es que como le digo, el mío siquiera se había dado cuenta. Y él solamente nos estaba grabando y nos grabó en ese momento y ya, pues. Ya no... Claro. De hecho, luego de eso, hay una grabación desde nosotras ya adentro en esa roca. Y como le digo, ahí se ve que el viaje es muy fuerte. Y allí no había nadie, o sea, no volvió a aparecer más nadie allá atrás. Ajá. Sí, bueno, interesante lo que usted dice. No, inclusive usted misma no lo asegura. El señor no asegura que eso pueda ser algo raro. Podría ser, podría ser. Y por eso queremos agradecerle la disposición que ha tenido de enviarnos el video. Yo quiero compartir rápidamente lo que nos escriben algunos oyentes, porque aunque parezca mentira, mi querida señora, el video ya lo hemos colgado en No Estamos Solos RPP, en el Facebook del programa No Estamos Solos RPP, No Estamos Solos RPP, en el cual, reitero, doña Diana no asegura que eso sea algo raro como la sirenita de Disney, ¿no es cierto? Exacto. Simplemente nos está enviando, nos está enviando un video, nos está enviando el video y bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Acá nos escribe Max Chapoñán, un oyente, Max Chapoñán, y nos dice, parece una aleta de un buzo, ¿no? Luego, sí, bueno, algunas personas dicen que una aleta de un buzo. Claro, si es un buzo, por eso que está ahí nadando, y por eso que puede mantenerse debajo del agua mucho tiempo, ¿no? Porque es un buzo que tiene un traje especial. ¿Podría ser? ¿Usted qué piensa? ¿Podría ser eso de repente? Lo que también he pensado mucho es que si un buzo va a durar tanto en el agua, debería cargar su balón de oxígeno, ¿no? Y ahí se ve que no carga nada. Sí, 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 sí. Acá nos escribe un oyente, dice Guillermo Mongollón, dice, Mongollón, dice, es un buzo con una sola pierna. Ya, pues, tampoco, tampoco, ¿no? La gente es graciosa, nuestros oyentes se le pasan. Y, bueno, dice que es un poco borrosa. Sí, pues, bueno, no siempre las personas que graban va a tener, pues, un celular de alta gama, pues, ¿no? O sea, pasa circunstancialmente, ¿no? Bueno, ahí, Sandra Pina, ¿no? Ahí se hace un buzo donde se nota cómo brasea después de asomar la cabeza. Bueno, en fin, algunos afirman, muchos afirman que podría ser, podría sí, o sea, podría ser un buzo. De todas maneras, quiero agradecerle, señora Diana, por su disposición de mandarnos el video. Déjeme decirle que yo voy a estar en contacto con usted. Me gustaría, de repente, ver el video en original, ¿no? Para ver hasta dónde podemos llegar en la investigación. Y, bueno, muchísimas gracias por su aporte, señora Diana. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Ok, y esa es la confianza que tienen nuestros oyentes de nosotros para enviarnos este material. Muchas gracias. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Bien, queremos saludar a un oyente que nos acaba de escribir, saludar a Jayner Lozano. Anoche soy su fan número uno, trabajo en seguridad en turno noche en Arequipa, y no me pierdo ningún programa. Bueno, muchas gracias, mi querido Jayner Lozano. Saludar también, como no, a todos los trabajadores de seguridad que en diferentes partes del Perú nos siguen y a la cual lo acompañamos, pues, en su noche de guardia, de vigilancia, ¿no? Un fuerte abrazo. Con respecto al tema de las sirenas, esto es un tema bastante interesante, porque a pesar de que se dice que es mitología, la mitología griega, hablaba de las sirenas, recordemos a Homero, etcétera, yo he conversado con personas, por ejemplo, a ver, dos casos, rapidito. En el Alto Mayo yo hice una investigación en el río Mayo, en la zona del Alto Mayo, en el cual yo interrogué a un grupo de médicos y enfermeras de una posta en el Alto Mayo, que ellos en un día de picnic salieron, ¿no? Esparcimiento, hacen una pausa laboral. Vieron a una muchacha, una gracia jovencita que estaba como soleando, como unos 30 metros de distancia. Y ellos le pasaron la voz, pero estaba en medio de una roca, la roca está en medio de un río, un río caudaloso. Todo esto les pareció llamativo. Y pasaron la voz, hola, hola, empezaron a decirle, ¿no? Y la chica parecía que la chica, no sé, como una adolescente que estaba tomando el sol, de repente se para y ellos sorprendidos ven que tenía una cola de pez, ¿no? O pez o pescado. Bueno, en este caso está fuera del agua, pescado, ¿ya? Está dentro del agua, pez, ¿ya? Y se tira al río. Yo entrevisté al médico, entrevisté a una de las enfermeras, tal cual. Luego, hace muchos años, entrevisté a tres ingenieros de minas que trabajaban en una conocida mina en Cerro de Pasco y que me dijeron que ellos habían visto en una laguna, bueno, en zona muy alta, en La Puna, ¿no? En zona altoandina, a una muchacha que estaba, ahora hay que entender que una muchacha bañarse, semidenuda, un lago gélido, ¿no es cierto? O sea, que no es un típico lago tropical con palmeras, con que uno se imagina que puede estar una sirena, ¿no? Y de ese tipo de experiencia, mucha gente, hay un video, que hasta no ha sido descartado, ni dicho que es falso, de una supuesta sirena en el Huaytapayana, que es el apu tutelar del Valle del Mantar en Huancayo. Y se ve claramente a una muchacha de características extrañas, anfibias, nadando. Entonces, hay que tomar esto con una apertura de conciencia, con la mente abierta, para ver que hay detrás de todo eso, ¿no? En fin, tenemos una llamada, ¿no es cierto? De Víctor, que nos llama desde Japón. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí, escuchando su programa, siempre por medio de YouTube. O sea, programa ya, se podría decir que ya pasó, ¿no? Pasados. Porque, por la cuestión del horario, más que nada, ¿no? Sí, sí, sí. Porque Japón le lleva, de diferencia a Perú, catorce horas de adelanto. O sea, ahorita son las, van a ser las doce del mediodía, y allá, si no me equivoco, son las diez, van a ser diez de la noche, ¿no? Van a ser, van a ser diez de la noche. O sea, usted está a punto de almorzar, mi querido Víctor. Sí, 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 bueno, más o menos. Bueno, primeramente hay que agradecerle a usted, ¿no?, por la calidad de persona que es usted, porque yo ya vengo escuchando varios programas hace un tiempo, y de verdad que he conocido muchas personas en diferentes partes del mundo que hacen el mismo, el trabajo que hace usted, ¿no? Recopilar información, intentar indagar, educar, como el famoso de Salvador Freixero, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Yo también investigando tantas cosas para poder comprender muchas cosas que me pasaban, experiencias que me han pasado desde muy pequeño. Ah, caramba. Bueno, llegué a una conclusión en un cierto momento al poder comprender tantas cosas que, creo yo, bueno, es mi opinión, y yo respeto la opinión de todos los oyentes también, es que creo que usted ya debe de pasar al siguiente nivel. Me refiero en esto con que, con todos los datos que usted tiene, creo que ya es hora de que usted empiece a, de repente, empezar a recibir ideas o los pensamientos de las personas que le llaman a usted y que tienen experiencias, en este caso como yo, por ejemplo, ¿de qué? De que todos los datos, todas las experiencias de las personas que le han llamado a usted, que usted tiene, ¿no?, tantos contactos, es que todos, todos los hilos de todos esos datos llevan a un solo punto. Todo, todo tiene que ver, todo tiene que ver a los finales, es un poquito difícil de poder explicarlo de repente yo, pero hay personas, claro, que no creen, que creen que fue su imaginación, o que estuvieron y de repente tuvieron alguna experiencia y estaban cansados, o el estrés, etcétera, etcétera, pero hay una realidad, es que tenemos que empezar desde el inicio. El cuerpo que nosotros tenemos, o el que creemos que conforma nuestro cuerpo, no solamente nuestro cuerpo material, nosotros tenemos una condición de existencia, que este cuerpo material que nosotros tenemos, el cuerpo físico, solamente es un vehículo para experimentar en este mundo tridimensional que estos ojos materiales pueden ver, pero existen otros mundos paralelos que lo pueden captar o lo pueden ver los otros cuerpos que están contenidos dentro, dentro de este ser que creemos que solamente es un cuerpo, o sea, hablo del alma, del espíritu, y ya más allá de otros cuerpos, ¿no?, que de repente sería un poquito mucho difícil de poder, muy difícil de poder explicarlo. Sí, sí, pero lo entiendo claramente, lo entiendo claramente, don Víctor. Entonces, sí, pero hay muchas personas que de repente se les hace difícil y sabe por qué, por la ideología, por sus creencias religiosas, por sus dogmas, que son prácticamente una pared impuesta hace mucho tiempo al ser humano, ¿en qué sentido? Lo que es la política, lo que sea izquierda, socialista, capitalismo, etc., las religiones, todo esto es como una soga que le han puesto al ser humano para que no avance, para que no pueda comprender la realidad total. ¿Y cuál es la realidad total? No es que esto de que soy católico, soy cristiano, soy musulmán, soy budista, no. O sea, a los finales, si uno empieza a investigar o a leer y estudiar los, por ejemplo, como base, como base nada más, los cinco libros sagrados de las religiones más grandes del mundo, si uno estudia todo eso, uno va a poder encontrar las piezas del rompecabezas total, que es la verdad, la verdad del todo, la verdad del todo, la verdad de la realidad del ser humano. Sí. Mira, 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 don Víctor, justo usted ha hecho un dato muy interesante, yo le voy a comentar rápidamente, lo voy a dar en 30 segundos porque tenemos que ir al corte. Lo que pasa es que en un proceso de investigación científica hay una parte de recojo de datos, hay otra parte de análisis de datos y luego viene ya la conclusión. Le digo que después de 24 años de haber investigado estos temas, solamente me dediqué a recoger información, a recolección de datos. A estas alturas de mi vida, ¿no?, estoy en la etapa de los análisis de datos. ¿Por qué ha sido tan largo? Porque así lo decidí. Y déjeme decirle que usted está encaminado en lo que yo también creo. Yo nunca he dicho en mi programa mis conclusiones, solamente a una que otra cosa. Pero en realidad solamente le puedo ir adelantando que cada historia de las 18 mil llamadas telefónicas, por decir que tenía en mi programa, son como piezas de un gran rompecabezas y que hay que tener la valentía de ver todo el rompecabezas terminado. Y solamente le digo algo más, una de las claves para entender todo esto es la conciencia. Hasta ahí nomás le digo, porque estoy escribiendo mi libro, don Víctor. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y pronto a ver novedades. Hacemos la pausa y regresamos aquí. Hoy sueños extraños con otras épocas. Vemos algo en el cine, leyendo un libro o viendo una serie de televisión de lugares lejanos que nos parecen extrañamente familiares. O a veces pasan por nuestra mente hijos que no tenemos, accidentes que no tuvimos, o rostros de un ser amado que nos dejan en la más profunda desolación, pero que no conocemos aún. Esta noche, queridos amigos, vamos a tratar el tema Podemos recordar nuestras vidas pasadas y, con respecto al tema, es un tema muy caro para mí, muy cercano. Porque muy poca gente sabe, aunque yo le he repetido en algunas ocasiones, que, si bien es cierto, ustedes me conocen como investigador del tema OVNI, que luego se amplió a la paranormal, pero en realidad yo no empecé a investigar este tema porque me interesaba tener un encuentro cercano del tercer tipo o encontrarme con un ALF o con un Luciano el Marciano, y nada por el estilo. No solo, sino porque yo empecé a hacer regresiones a vidas pasadas hace 24 años. Y fue de una manera inesperada, leyendo el libro del Dr. Brian Wise, Mucha Vida, Muchos Maestros, y luego haber tenido, como muchos de ustedes saben, una experiencia muy extraña en el año 96, con algo que vino del cielo. Bueno, pero a lo largo de estos años, el hacer regresiones a vidas pasadas, es enriquecedor, pero muchas veces muy doloroso, con la información que uno recibe. Hace poco, hace cuatro días, hice una regresión a vidas pasadas. Y, lógicamente, por razones de ética, no se puede revelar la identidad. Pero solamente le puedo decir que esta regresión que hice, hace cuatro días, más o menos, era una persona que recordó dos vidas. Una, esta señorita, era una señora joven, recordó una vida hace miles de años, en que era una muchacha muy pobre, y que muere en una mina, con una explosión inesperada, a los 14 años. Y luego salta a otra vida, en la cual era una especie de funcionaria de un pueblo que no era el egipcio, pero muy parecido a él. Hace una semana atrás, me llamó una pareja de esposos muy preocupados, muy preocupados, porque su pequeña hija, de tres años, ha empezado a decir cosas extrañas, recordando episodios de vidas pasadas. Cómo nació, cómo murió, dónde vivió, cómo se llamaba, cómo se llamaba el papá, cómo se llamaba el mamá, y dicen, ustedes no son mis padres, yo tengo mi papá que se llama así, mi mamá que se llama así. Y la niña, como toda niña de esa edad, tres años, apenas habla, empieza a hablar, empieza a pintar la pared. Y lo que creían que era, simplemente, a una jerigonza propia de su mundo infantil, resulta de que, parece, aparece, estamos investigando ese tema, que podría ser, entre comillas, digo esto, jeroglíficos egipcios. Es un tema abierto, pero nos deja, este tipo de eventos que ocurren, cuando investigo estos temas, nos dejan pensando, ¿no? ¿Cuál es la verdadera realidad detrás de todo eso? Y por eso, que esta noche, hemos decidido tratar el tema. Podemos recordar nuestras vidas pasadas, y tenemos a un destacado especialista, que nos va a ayudar, un poco a entender esta problemática. Nos referimos a don Oscar Mura, él es psicólogo, y psicoterapeuta chileno, que está en estos días, aquí en la capital, y con el cual vamos a conversar, acerca de estos temas. Don Oscar, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. De igual manera, don Oscar. Y bueno, queremos, hecha la presentación, vamos a ahondar en estos temas, y la primera pregunta que le formulo, es, ¿Cómo así un psicólogo empezó a interesarse en el tema de las vidas pasadas, en el tema de las regresiones? ¿Pero qué le parece, don Oscar, si me lo responde en el próximo bloque? Porque tenemos que hacer la pausa, y queremos escucharlo completamente. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias a mí. Muy bien. Entonces, regresamos con Oscar Mura, el psicólogo y psicoterapeuta chileno, para hablar justamente de este tema. ¿Podemos recordar nuestras vidas pasadas? Pero creo que eso, hay otra pregunta anterior, ¿existen las vidas pasadas? Con todo eso y mucho más regresamos aquí, en No Estamos Solos, a través de RPP. Podemos recordar nuestras vidas pasadas en el tema que esta noche como tema central estamos tratando en nuestro programa, y estamos en comunicación con Oscar Mura, psicólogo y psicoterapeuta chileno. Bueno, don Oscar, quedamos justamente en la formulación de la primera pregunta. ¿Cómo así usted, siendo psicólogo, se interesó en la temática de las regresiones de vidas pasadas? Bueno, esto comienza desde la práctica como psicólogo, donde las terapias para muchas personas a veces se hacen demasiado largas. El proceso terapéutico puede, o requiere muchas veces, bastante tiempo. Desde ahí, desde ahí, comienza a aparecer la técnica de la hipnosis, la técnica cual es posible avanzar los procesos mucho más rápido, ¿no? Y dentro de la hipnosis, de la técnica de la hipnosis, está también las terapias de vidas anteriores. Y es ahí donde hay una conjugación de la psicología, la hipnosis y las terapias de vidas anteriores. Para ir resolviendo estos nudos, estos obstáculos, que algunas personas van viviendo en su día a día, en sus vidas. Ahora, don Oscar, digamos, muchos psicólogos, en realidad la psicología, siendo una ciencia experimental, una ciencia que se basa en evidencias, en investigaciones, a veces ve con cierta lejanía o con cierta sospecha el tema de las regresiones a vidas pasadas por el tema que eso conlleva, ¿no? Que, digamos, uno debe entenderlo dentro de un contexto más amplio, que es el tema de la reencarnación, que es lo que sucede cuando uno muere, ¿no es cierto? Y es que ahí es donde choca con factores, puede ser religiosos, con factores de fe y el terreno de lo espiritual. ¿Cómo así usted logró, digamos, congeniar ese trabajo psicológico, que es, como digo yo, de gabinete experimental, con esta corriente o este ejercicio de las relaciones a vidas pasadas, de antilipnosis, sabiendo que detrás de todo, pues, lógicamente hay un correlato, ¿no? Que podría ser el tema de la reencarnación. ¿Cómo así logró conciliar esto, don Oscar? Lo que pasa es que, si tú miras en la historia de la psicología, comenzamos con Erickson, Freud, y desde ahí, de hecho, muchísimo antes, en Francia, se utilizaba la hipnosis con los pacientes, y a través de la hipnosis, en algún momento, llegaron justamente a una vida anterior de uno de los pacientes, y ahí lograron desatar o desenredar algunos nudos que estaban obstaculizando el proceso terapéutico. Entonces, no es que haya, digamos, por supuesto, siempre hay escépticos en absolutamente todo lo que hacemos. De hecho, me imagino que tú te habrás encontrado muchas veces con el escepticismo en lo que tú haces, ¿no? Ah, claro. Por supuesto. Y has tenido que trabajar con eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí hay, como te decía, está la conjugación desde la psicología y la hipnosis, que es una herramienta sumamente favorable. Y esa herramienta favorable, hoy en día, es bastante utilizada. O sea, hoy día los psicólogos están muchísimo más abiertos a buscar solución o buscar respuestas, no solamente en tu vida actual, sino que también ver qué es lo que podría, o posiblemente, cuáles podrían ser los patrones de vidas anteriores que estás repitiendo en esta vida y que no te hace avanzar en lo que estás haciendo. Y ahí es bastante interesante mirando como una técnica de ayuda. Como bien tú estabas nombrando, tú has hecho regresiones muchas veces y dentro de esas regresiones, a ver, la relevancia con la terapia de una vida anterior o una regresión es que la persona que lleva a cabo la terapia, que lleva a cabo la regresión, tenga también un manejo que pueda dar respuestas al paciente que le hagan comprender qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Porque al final cualquiera puede hacer una regresión. Pero aquí lo interesante es la contextualización de la experiencia vivida por el paciente para que éste pueda darle un sentido a lo experimentado y ese sentido a lo experimentado le ayuda a avanzar en su vida actual. En todo lo que a nosotros nos sucede en la vida actual, ya sea en temas de salud, en temas de pareja, en temas de relaciones interpersonales, en nuestra visión de la vida, en nuestras perspectivas laborales, ¿en todo eso es una influencia de las vidas pasadas? ¿O hay un porcentaje de algo que simplemente también surge en esta vida? Yo creo que aquí hay algo que es bastante interesante nombrar también, ¿no? Nosotros cuando nacemos elegimos a nuestros padres. Podemos estar de acuerdo en eso. Cuando elegimos a nuestros padres venimos con ciertos propósitos. De hecho, se puede ver cuando haces una regresión, inclusive a una vida intermedia, en esa vida intermedia donde aparecen los guías, puedes buscar información que te pueda ayudar a comprender la razón de por qué hay ciertos patrones de conducta que estás viviendo en esta vida. El por qué elegiste ciertos padres. ¿Por qué vives en algún momento quizás el desprecio de la madre o del padre? ¿Y qué es lo que se quedó? ¿Cuál es el plan prenatal que se firmó entre tú, el padre y los guías para que tú aprendieras a resolver ciertos temas? A pasar los obstáculos que estás viviendo. Muchas veces obstáculos que nosotros vivimos son obstáculos de una vida anterior. No todos, por supuesto. Hay muchos que se generan en la vida actual. Pero, pero, pero ahí hay que, por eso la importancia, la relevancia a veces de llevarte a una vida anterior. Porque a lo mejor puedes estar viviendo como elegiste a unos padres y estos padres que elegiste son los que te van a hacer recordar lo que necesitas volver a vivir, pero no para volver a repetir el mismo patrón, sino que para superarlo. si vienes con abandono de una vida anterior y en esta vida elegiste a estos padres para ser abandonados nuevamente, la idea es que si en la vida anterior viviste con una pesadumbrez, con un miedo, con una tristeza, con una pena, el abandono, y en esta vida te das cuenta que estás haciendo lo mismo, es ahí donde buscas la solución, la ayuda terapéutica para poder sobrepasar eso y no volver a repetir el mismo patrón en la próxima vida tampoco, ¿no? Claro, muy bien, ahora, usted ha hablado justamente de un concepto muy interesante que a veces muchas personas que, digamos, están interesadas en el tema de las vidas pasadas como que no lo han pensado, ¿no? Que es el momento entre vidas, ¿no? O sea, un poco para la ilustración de nuestros oyentes, el momento entre vidas, digo, ¿no? Un poco para ilustración de nuestros oyentes, digamos, de acuerdo a las teorías que rigen esto, una persona fallece, ¿no es cierto? Y luego va a un estado espiritual y luego pasa un tiempo y luego regresa. Muchas veces en las regresiones las personas recuerdan el momento de sus vidas pasadas, cuando nacieron, cuando murieron, con quien se casaron, tuvieron hijos, etcétera. Pero muy poca gente habla y muchos terapeutas hablan justamente de este momento entre vidas, cuando están en un estado espiritual que todavía no retornan a la tierra. Entonces me gustaría que nos explique un poco ampliar este concepto de esta vida entre vidas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está? ¿Con quién se encuentra? Sí, es bastante interesante porque puede llevar al paciente justamente a experimentar la vida entre vidas o como lo llaman por ejemplo el budismo que es el bardo, ¿no? Donde tú llegas a un momento donde como bien tú decías fallece, estás muerto pero llegas a un lugar porque aquí no existe no existe el cielo, no existe el infierno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un lugar donde tú te vuelves a reencontrar con tus guías donde te hacen recortar cuál fue el propósito o qué es lo que venías a hacer en esta vida, mostrarte que quizás no lo lograste, vuelves ahí también a reencontrarte con toda esta familia karmática porque cada uno solo trae una familia karmática que nos vamos acompañando en diferentes vidas y nos vamos acompañando en diferentes roles también, ¿no? Cuando tú llegas a esta vida intermedia es ahí donde puedes encontrar con tus guías y pasas un proceso bastante interesante que está muy bien descrito, hay justamente un autor norteamericano que se ha dedicado a terapias de vidas intermedias solamente y ha recolectado una gran cantidad de información acerca de eso Muy bien si, si me permite vamos a hacer la pausa en este momento y cuando regrese me completa por favor la idea y además me interesaría mucho que nos pueda comentar algunas de las experiencias que ha tenido con algunos pacientes que usted considere relevantes e ilustrativas de lo que esta noche estamos hablando y quizás, como no, también impactantes así que con don Oscar Mura el destacado psicólogo y psicoterapeuta chileno con el cual estamos hablando acerca de esta de las experiencias y vidas pasadas regresamos en el próximo bloque aquí en No Estamos Solos a través de RP bien queridos amigos antes de seguir con este tan interesante tema estamos en compañía de don Oscar Mura destacado psicoterapeuta chileno que está hablando cuando estamos hablando acerca de las regresiones a vidas pasadas nos está describiendo mucha gente referente al video que nosotros hemos colocado en nuestra cuenta en el Facebook No Estamos Solos de RPP que es el Facebook del programa referente a un video muy interesante enviado por una oyente de nuestro programa en el cual ella estaba en el domingo pasado domingo 6 en la playa Las Positas de Warmey al norte chico cuando de pronto grabó algo muy extraño ¿no es cierto? en el que entre comillas y en signos y de preguntas le ponemos ¿es acaso una sirena? entonces mucha gente nos está escribiendo y nos dice ese es un fey ese es un falso etcétera queridos amigos lean lo que nosotros hemos puesto estamos poniendo en signos de interrogación en tono de pregunta preguntándonos a nosotros mismos sirenas en la playa La Positas de Warmey luego de eso hemos entrevistado a la señora y la señora misma no afirma de que sea una sirena y ahí dice le envié el video está muy interesante lo vamos a ver y lo dejamos al juicio de las personas que le habla Anthony Choi y no está diciendo que es la sirena de Walt Disney no estamos diciendo eso así que queridos amigos no estamos afirmando el tema estamos proponiéndole a ustedes para que lo miren entonces por favor no digan cosas que no son no digan que no estamos promoviendo un fake que no estamos jugando con ustedes lean claramente el texto escuchen a la señora y no juzguen no hablen rápidamente a las personas que no a todos los oyentes pero a estas personas estamos diciendo en sin interrogación si Irene se la pega a la Positas de Warmey porque así es nuestro programa desde hace 14 años en el cual proponemos temas con la audacia que tiene el que a veces enfrentarnos a lo establecido o a lo que las personas creen que puede ser nosotros vamos siempre más allá y en ese sentido hacemos la pregunta en sin interrogación no afirmamos no decimos no ponemos las manos a fuego con este con este video lo estamos ofreciendo al público en sin interrogación muy bien dicho esto volvemos al tema y estamos con don Oscar Mura y don Oscar estamos hablando justamente acerca de esta etapa tan interesante de la vida entre vidas usted nos hablaba de que ahí hay un reencuentro con los guías espirituales y es un concepto muy interesante que de repente sería interesante también como no conversarlo y explicarlo a sus oyentes es que acaso de acuerdo a estos conceptos tenemos cada uno nosotros un guía espiritual y que nos evalúa al finalizar nuestras vidas don Oscar según la experiencia cuando vas a una vida intermedia puede llegar a encontrarte con estos guías generalmente son tres los guías que están acompañándonos siempre y esos guías pueden también ser personas que han estado en nuestras vidas también a ver hace un tiempo atrás hice justamente un par de tradiciones a vidas intermedias pero muy focalizada la vida intermedia y apareció algo muy interesante que fue el arcángel Miguel y ahí ahí tuvimos una conversación porque las preguntas ya estaban preparadas con anticipación porque íbamos a llegar ahí no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar pero lo más interesante fue poder dilucidar justamente lo que hablábamos anteriormente el plan prenatal y ahí pudimos obtener bastante información acerca de lo que significa el plan el plan prenatal en este plan prenatal acostumbran a estar los guías pero también los integrantes pues haber sido en tu guía posiblemente si te pongo a ti como ejemplo puede haber estado tu madre tu padre en ese plan y podrían haber llegado a ciertos acuerdos de lo que iba a suceder en tu vida y cómo ellos iban a actuar en tu vida para que tú de alguna u otra manera lograras superar el patrón que venías trayendo de otra vida pero también dentro de estos grupos kermáticos a veces hay los que se ofrecen para ir para llegar a una vida y poder pasar ciertamente como ya pellejerías o dolores para poder ayudar al grupo en general a sanar ciertos ciertos dolores que han tenido y aquí es un tema bastante interesante porque a veces las personas la creencia es que si no nos va bien en algo quiere decir que a lo mejor en una vida anterior fuimos muy malos muy malos y eso es como un castigo en esta vida el karma el karma siempre hablan del karma como algo negativo y resulta que aquí hay algo que no necesariamente es así si a ti te toca por ejemplo cuidar a tu madre enferma dedicarte dedicar quizás tu vida a cuidar a una persona enferma posiblemente en una vida anterior esto es justamente esa persona enferma que te cuidó a ti también ¿no? y ahora lo que estás haciendo es devolviendo la mano es aprendiendo a cómo también se vive esa experiencia ¿te das cuenta? o sea que no hay experiencias malas que nos suceden en la vida sino son experiencias que nos ayudan enseñanzas experiencias que se convierten en enseñanzas claro absolutamente todo y si lo miras desde esa perspectiva si lo miras desde la perspectiva de la enseñanza las cosas se hacen muchísimo más fáciles también ¿no? las personas tienden a hablar justamente de algo negativo del karma y comienzan a victimizarse y cuando comienzan a victimizarse la vida se hace muchísimo más difícil también de vivirla acuérdate que la vida la vida al final somos nosotros los que le ponemos el prisma la mirada como deseamos vivir nuestras propias vidas hay un detalle sí, sí hay un detalle de Oscar que es interesante que a mí me ha pasado no sé si en su experiencia profesional le ha sucedido lo mismo que mucha gente me afirma me dice de que en las vidas pasadas pueden tener otro cuerpo otra raza de otro país inclusive otro sexo acá en esta vida hombre en la vida pasada mujer etcétera pero que hay algo que no cambia a lo largo de los siglos que es la mirada que nosotros tenemos siempre la misma mirada a lo largo de las diferentes vidas que pasamos y que todo lo demás cambia menos eso ¿la ha pasado en su experiencia profesional? ese ángulo digamos de que la mirada no cambia este Oscar si fíjate que como bien tú dices nosotros tenemos diferentes apariencias y diferentes roles como bien lo nombré en algún momento pero cuando 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 llega una persona a la vida anterior y por ejemplo ya sea un hombre una mujer lo que sea y se encuentra con otras personas en esa en esa experiencia siempre les pido mirar justamente si hay algo que puedan reconocer ya sea la mirada un gesto o la sensación que te puede generar el otro la sensación la sensación claro porque a veces no necesariamente ves a la persona porque además tiene otra fisionomía pero si puedes reconocer la sensación en el gesto en el movimiento te puede hacer recordar a alguna persona de tu vida actual y eso es automático no es algo que te lo imagines aquí la persona generalmente dice oye que es una imaginación puede ser tu imaginación pero no creo que tú en tu imaginación hubieras querido ser por decir algo un cordiofero un vagabundo y morir tirado en la calle de hambre nadie se imagina que tuvo una vida así al contrario generalmente o son príncipes o son princesas o fueron destacados guerreros vikingos o cualquier cosa claro entonces eso pasa es importante eso es importante justamente dejar fuera esto de la imaginación porque cuando cuando experimentas la experiencia de una vida anterior experimentas sensaciones y las sensaciones las emociones pueden ser sumamente fuertes la sensación de tristeza puede pasar una sensación de pena increíble a una sensación de culpa como también a una sensación de alegría y de amor inconmensurable ¿no? y lo puedes vivir y lo vives y lo sientes si 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 justo sobre ese tema porque tenemos que justamente hacer la pausa y luego va a pedir la respuesta pero yo quiero contar una experiencia personalísima ¿no? personal creo que eso no lo he contado antes un día yo estaba viendo televisión en mi casa estaba en lo más relajado tranquilo no estaba pensando en nada en especial cuando de pronto don Oscar se apareció frente a mí o sea en mi imaginación digo ¿no? de repente sin que nada lo motivara este el rostro de una mujer ¿no? y recuerdo hasta ahora el rostro ¿no? era una mujer de cabello pajizo como de unos 35 años de cabello pajizo como elasia pero con color como amarillo ¿no? algo así con amarillo rubio no sé de piel un poco oscura de ojos achinados nariz en punta muy afilada labios delgados no necesariamente una mujer digamos clásicamente como se puede expresar la belleza ¿no? sino una mujer normal ¿no? y que se vino a mi memoria con tanta fuerza de manera inexplicable y de repente me dio una profunda tristeza una desolación muy honda y que me provocó llorar un incidente que no tenía por qué pasar ¿no? entonces vamos a hablar de este tema si le parece el tema de las almas gemelas entonces en el próximo bloque y para este tema tan apasionante don Oscar me parece muy bien muy bien así que ya saben queridos amigos seguimos hablando con Oscar Mura destacado psicólogo acerca de este tema de las vidas pasadas aquí en No Estamos Solos a través de RPP la voz de todo el Perú ya regresamos podemos recordar nuestras vidas pasadas es el tema que esta noche estamos desarrollando de la mano con Oscar Mura destacado psicólogo chileno que dentro de sus las psicoterapias que realiza hay también regresiones a vidas pasadas don Oscar bueno le comentaba esta anécdota personal con respecto a la digamos aparición de este rostro de una persona que no conozco ni he conocido tampoco después hasta el momento no la he conocido pero que se mostró con tanta vivacidad que me ocasionó un hondo pesar tan profundo que me hizo llorar o sea que cree que puede haber pasado este episodio puede tener relación con un tema de vidas pasadas don Oscar ¿de acuerdo a su opinión? ser múltiples ¿no? pero si estabas en un estado de relajación donde no estabas durmiendo pero tampoco estabas muy despierto mira ahí también puede haber puede aparecer porque a veces nos aparecen si te has dado cuenta cuando te estás quedando dormido justo cuando te estás quedando dormido entrando en este estado ¿no? aparecen imágenes a veces caras de personas y no comprendes quiénes son ¿no? entonces hay muchas memorias dentro de nuestro inconsciente que nosotros conscientemente no tenemos ni siquiera idea de cuánto venimos arrastrando es una gran biblioteca está escondida y lo que puede haber sucedido en algún momento lo que te sucedió a ti puede haber sido que justamente apareció alguien de una vida anterior pero también puede haber sido un guía ¿no? que le estaba mostrando y sensibilizándote ante alguna situación que podrías haber estado viviendo en ese momento nosotros no siempre somos conscientes de qué estamos viviendo si hay algo importante y eso lo pongo y estoy escribiendo justamente un libro acerca de eso de los estados de conciencia el libro habla justamente de cómo tú puedes hacerte consciente de qué es lo que haces en tu vida cuáles son los pensamientos que estás viviendo y a dónde te guían esos pensamientos generalmente nuestros pensamientos nosotros tenemos miles de pensamientos diariamente ok y cuando te digo que son miles son miles y esos miles de pensamientos son repetitivos generalmente nos llevamos con nosotros de un día para otro día el 90% de ellos por lo tanto si vienes de hace muchos años repitiendo ciertas cosas al final comienzas a vivir esas cosas esas conductas pero volviendo nuevamente a lo tuyo es hacerte consciente qué es lo que estaba sucediendo en ese momento de tu vida porque tú dices claro estaba viendo televisión pero quizás ni siquiera estabas viendo la televisión entraste a un estado hipnótico sin ser consciente de eso y ahí aparece el rostro de una mujer que posiblemente quizás haciendo una hipótesis grande puede haber significado algo para ti en una vida anterior sin que tú seas consciente de eso porque no necesitas saberlo ¿no? pero aparece y esa sensación de pena puede ser una sensación de abandono entonces ahí hay que profundizar un poco más hay que tener más más información para poder dilucidar qué es lo que realmente sucedió le hago la la siguiente pregunta y ya un poco ya llegando lamentablemente a la parte final de nuestra conversación porque estos temas son tan apasionantes y sé que nuestros oyentes están enganchados con el tema pero bueno tenemos que ir ya finalizando ¿existen las almas gemelas? o sea uno siempre habla del alma gemela como la búsqueda del amor perfecto y que a veces en esta búsqueda de nuestros periplos amorosos que cada uno tiene a veces falla encuentra la vuelven a abandonar uno hace cosas le hacen a uno en esta búsqueda ¿no es cierto? y a veces se logra o no se logra y siempre hay el tema ¿existen las almas gemelas? ¿es necesario pasar felices e encontrarlas? ¿cómo se plantea esto dentro de las regresiones? lo que pasa es que al final del alma gemela generalmente nos estamos refiriendo queremos creer que la pareja con la que estamos comenzando una relación desde el romanticismo existe este amor romántico platónico que nos hace pensar creer que esta persona es la persona que nos pertenece a nosotros ¿no? pero es un término bastante versátil en realidad y que pero si está está relacionado con el concepto de amor todas las personas queremos de alguna u otra manera tener pertenencia la pertenencia en el amor cuando encuentras una pareja que te llena que te complace y tú complaces y llenas a esa pareja podemos hablar de esta alma gemela pero resulta que al final hablar de alma gemela es como también decir vengo a llenar lo que te está faltando a ti ¿no? es como cuando se habla de la media naranja ando buscando la media naranja si tú hablas y andas buscando tu media naranja quiere decir que tú no eres una naranja completa por lo tanto no estás completo y no deberías enamorarte porque si no tienes el 100% de ti mismo ¿cómo puedes ofrecer algo a alguien si no eres completo? que no tienes claro ¿no es cierto? uno no debe buscar uno debe buscar a una persona para que le complete lo que a uno le falta sino uno debe estar pleno para ofrecer lo mejor de uno a la otra persona? absolutamente o sea yo no voy a buscar una pareja para que esa pareja me haga ser feliz a mí si voy a buscar una pareja tengo que estar yo primero feliz conmigo mismo para que esa persona que yo encuentre también sea feliz consigo mismo y nosotros cada uno va a aportar su propia felicidad en este encuentro romántico de amor ¿no? para tener una felicidad que podemos podemos crear una felicidad en conjunto pero cada uno aporta su felicidad yo no puedo vivir a través de la felicidad del otro porque si vivo a través de la felicidad del otro soy incompleto quiere decir que lo tengo amor por mí mismo o sea aquí hay un tema bastante interesante esto de las almas quinelas este romanticismo que se da en relación cuando conoces a alguien ¿no? y siempre coincidimos acuérdate que cuando nosotros conocemos a una persona y nos enamoramos a una persona generalmente estamos reconociendo nosotros mismos en la otra persona lo que nos gusta a nosotros por eso nos enamoramos también ahí está la parte clínica que se llama ¿no? hay ciertas sensaciones que ni siquiera nos podemos dar cuenta que están ahí hace unos años atrás recuerdo un caso que tuve de una señora una señora decente de su casa ¿no? bien casada que me comentó una historia que bueno siempre hay aquellas historias que nos que nos dejan pensando ella me comentaba que ella quería a su esposo amaba a su esposo tenía a su familia todo y un día conoció a una persona circunstancialmente en un tema laboral pero que al conocer a esa persona le ocasionó algo que nunca había sentido en su vida que jamás había sentido en su vida algo que la trastornó le dio mucha felicidad solamente el conocerla y el compartir a partir del momento una amistad cuando se dio cuenta que eso iba a pasar a otro plano a otro nivel digamos ella tomó una decisión dijo yo soy casada y lo tengo que ir pero con un profundo pesar entonces ella me contaba esto dentro de después de una regresión de que era probable de que una vida anterior lo hubiera conocido que quizás había sido entre comillas el amor perfecto bueno es un tema también a discutir si existe el amor perfecto de un amor que le dejaba totalmente plena pero que en ese momento lamentablemente esta persona había llegado a destiempo porque ya estaba casada este tipo de situaciones suelen ocurrir este Oscar si por supuesto llegan muchas personas a mi consulta que creen que su alma gemela no es el esposo o que es el amigo y a veces lo que aparece son justamente vacíos de una vida anterior donde no lograron me acuerdo muy bien un joven que le hizo una regresión y en esa regresión llegó a dos vidas anteriores y en cada una de esas vidas anteriores había conocido a una mujer y nunca habían terminado siempre se habían separado nunca habían concluido su relación y después después de terminar la sesión estábamos conversando y porque me nombró a quien le parecía conocido las dos mujeres y era también nuevamente una chica de esta vida y que también no habían terminado no habían concluido su relación entonces son rupturas que van quedando y que en algún momento se tienen que llegar a lo que comienza tiene que terminar claro completarse claro pero de repente no en esta vida sino en una futura y seguramente van a pasar tres, cuatro días más y van a seguir llorándose y separándose hasta que en algún momento sí logran hacerlo pasa con los hermanos pasa con los padres con los tíos con la familia en general nosotros nos encontramos generalmente las familias karmáticas son justamente eso no solamente los familiares puede ser un amigo también que tenga una relación de una vida anterior con nosotros nos reconocemos esta señora puede reconocer a esta persona le dio una sensación le recordó desde su inconsciente esta posible relación de una vida anterior y por supuesto que se reconocieron sin saber qué es lo que estaba sucediendo en realidad bueno habría tanto que hablar con respecto a ese y otros temas ahora justamente ad portas del día de San Valentín pero en fin quiero agradecerle Oscar su presencia en mi programa espero tenerlo en otra ocasión y quisiera por favor si de repente hay personas que y sé que usted va a estar pocos días acá en Lima pero que de repente quieran tener contacto con usted posteriormente en las redes sociales ¿cómo lo pueden encontrar este Oscar? Instagram Oscar Mura psicólogo pueden entrar también a Spotify a mi podcast que estoy subiendo los capítulos cada 15 días comencé hace poco y también es Oscar Mura psicólogo a través de Instagram o de Spotify me pueden encontrar yo viajo dentro de poco a Medellín a hacer unos seminarios y además trabajar con terapia y anteriores después voy a estar en Córdoba en Buenos Aires pero pienso volver a Lima en agosto así que aquellas personas que estén interesadas a hacerse regresiones en agosto también venían a trabajar conmigo claro que sí muy bien muchas gracias doctor Oscar Mura muchas gracias a ti por el espacio muy agradecido muy interesante tu programa ok gracias bueno estuvo con nosotros Oscar Mura destacado psicólogo chileno que estuvo con el cual estuvimos conversando acerca de este tema tan apasionante estas inmensas preguntas celestes ¿qué pasa cuando morimos? regresamos nosotros no conocemos a las personas simplemente nos reencontramos ya regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP la voz de todo el Perú regresamos bien queridos amigos vamos a reabrir nuestros teléfonos para que ustedes empiecen a llamarnos y a compartir sus encuentros con lo desconocido empiecen a llamarnos al 01-220-1212-4100 01-2212-4100 01-2212-7165 01-2212-7165 y también tenemos nuestra línea gratuita al 0800-13140 0800-13140 también decirles que nos pueden enviar sus audios al WhatsApp 971-416-862 971-416-862 y también decirles que nos pueden escribir al inbox del Facebook el Facebook del programa no estamos solos RPP no estamos solos RPP muy bien así que vamos a repetir nuestros teléfonos para que ustedes tengan bien compartir aquí experiencia que no lo han contado a nadie porque dirán van a pensar que estoy loco no lo van a creer aquí estamos escuchando mucha atención aquella anécdota sobre el tema OVNI ahora que el día de mañana le voy adelantando vamos a hacer un programa referido a que en las últimas semanas hemos tenido nos han enviado nuestros amables oyentes videos y fotografías captadas en diferentes partes de Lima a diferentes horas en las que hay cosas extrañas en los cielos algunos podrían tener explicación otros un poco más difícil así que el día de mañana no se olvide vamos a tener un un programa acerca de hay una oleada OVNI en Lima ese es un poco el tema esta noche vamos a conversar con las personas que han grabado estos videos han captado estas fotografías para entender qué es lo que pasa porque acá lo importante es no soslayar el tema o sea si pasa algo en los cielos no ha pasado nada no acá lo tomamos investigamos la foto el video conversamos con los testigos y por ahí hallamos una explicación o a veces de repente no la hallamos o por lo menos no la explicación que nosotros estamos esperando ¿no es cierto? así que es el tema que el día de mañana vamos a tener para todos ustedes muy bien ya nos están llegando las primeras llamadas telefónicas estamos con José Mendoza de Los Olivos hola José ¿qué tal? muy buenas noches hola doctor buenas noches ¿cómo estás José? cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? sí doctor este tema es lo que le conté la semana pasada sobre los sobre los pistóculos que le había sucedido a mi abuelo claro claro que sí sí nos contaste sí sí ¿qué tal? ¿vas a hacer una ampliación de la misma historia? ¿tienes otra historia? es la misma historia sino que lo que pasa es que como no terminé prácticamente de contar todo solamente una parte y ahí nomás quedamos ya ok entonces vamos a contarla del principio para que nuestros oyentes lo puedan entender ok cuéntanos por favor ya esa historia de los pistacos que mi abuelo me cuenta es casi exacto lo que usted contó sobre los pistáculos que sucedió este señor que llamó también a su abuelo sí 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 claro claro que sí la semana pasada tratamos un caso de unos pistacos en ¿dónde fue esto? en Apurima en Apurima claro cerca Andahuaylas el caso tuyo que tú vas a compartir ocurrieron ¿dónde ocurrieron los hechos de este José? también en Apurima sucedió la historia ahí también ¿ya? ¿qué sucedió? cuéntanos adelante mi abuelo me cuenta dice que él fue reactado de niño de ocho años de Apurima de la casa de sus padres ok y llevado a una a un lugar una hacienda así como era como él decía unos hombres barbudos y él veía una serie de cosas increíbles algo así como que mataban a los a esas personas los mataban en ese lugar tipo como hacienda algo así parecido como una hacienda ya y eso es como él tenía como él tenía ocho años era niño pues todavía estamos hablando de los años treinta ya y en eso él agarra este él debe haber estado un año dos años y se ha escapado y se ha escapado y durante esos dos años ¿qué? ¿lo hicieron trabajar ¿qué? ¿como un esclavo o algo por el estilo? algo así como era así como un esclavo en esa hacienda ya ok y él veía cosas así como esas cualidades de asesinatos de muertes en esa hacienda como él decía ajá era un lugar donde habían hombres barbudos y blancos ya o sea algo así como capatazes españoles ¿no? claro ok pero que y esta gente él tu abuelo cuenta que vio que mataban a otras personas claro él por eso que él agarró veía la forma como escaparse porque no podía escaparse ¿qué hizo? él ahí agarró cuando él la está maquinando imagínate ocho años nueve añitos imagínate él ha visto no sé cómo habrá hecho y él se ha fugado de ese lugar él al fugarse se ha salido y se ha salido pues al campo ¿no? estamos hablando por Puccio Chalhuanca o sea de Nazca para adentro sí entonces es el camino para ir a Purima ¿puedes? ¿me entiendes? a Purima claro para ir a Abancay ¿no? claro Puccio Chalhuanca Nazca Puccio Chalhuanca Santa Rosa Abancay es la ruta bueno es la ruta y la agarra y cuando él se ha escapado él ha caminado y así como por camiones para que lo lleven y lo vayan sacando de la zona porque tenía miedo regresar a su casa ya pues como él fue rectado fue arrancado del seno familiar y él cuando se ha escapado él se venía como para el sur como para Ica ya y en Ica se ha quedado y ahí se ha quedado escondido pues y ahí se ha hecho joven y adulto formó su familia y dejó todo su hogar y nunca más volvió a su hogar pensando que le iban a buscar para matarlo ah caramba ya muy bien muy bien muy bien sí y ahí quedó la historia cuando mi abuela me contó yo pensé regresar a Apurima pero está el tema del terrorismo pues no pude regresar a Apurima en esa época ¿en qué parte de Apurima ocurrieron los hechos José para ir terminando? del mismo centro de Apurima ¿en qué parte? pero ¿en qué nombre? ah ok sí sí bueno lo que pasa es que la historia de Pistaco recorre prácticamente toda la Sierra Central y Sur o sea hay historia de Pistaco en Huancabelica en Ayacucho en Apurima en la zona del Bahía de Mantaro inclusive también en la Sierra de Lima también muy bien muchas gracias José un fuerte abrazo vamos a escuchar la siguiente llamada de Hugo que nos llama desde Cutervo hola Hugo ¿qué tal? muy buenas noches doctor Chodes buenas noches le llamo de acá de la provincia de Cutervo del departamento de Casambarca con la finalidad de poder compartir su interesante diálogo en realidad yo tengo muchas vivencias que contar ya a ver por ejemplo una de ellas cuando yo era niño con mi hermano una noche íbamos al cine ¿no? entonces mis padres nos prohibían entonces ya de regreso a eso de las 11 de la noche hemos ingresado por la parte posterior de nuestra vivienda y al ingresar por un portón hacia nuestra chacra entonces por una poza donde había carrizos hemos visto que venía una nave pequeñita tipo tipo cohete ¿una nave? ya mi hermano tuvo miedo ¿no? ya y hemos mirado más o menos a una altura no menos de 5 metros era una nave más o menos de 30 centímetros donde había unos hombrecitos y decían ahí está ahí está a la bancamba con sus vocecitas bajas pero potentes de hombres claro, claro, claro y entonces Cámara la nave continuó en dirección sur pero sin chocarse con las casas ¿no? entonces Cámara esquivaba casas y se fue en dirección sur bueno mi hermano tuvo miedo ¿no? corrió corrió y yo también bueno he corrió pero no he sentido miedo esa es una de las vivencias que yo tuve luego cuando cuando trabajé en en Chiple Limón de Callao de Cutero en la docencia eso no hace mucho por lo menos era unos unos 12 años 12 años cuando cuando yo miraba el espacio entonces más o menos una altura de unos de unos 5 7 kilómetros de altura he visto en el espacio despejado unas lucecitas unas lucecitas que iban de un lado otro tipo tipo lucérragas pero a una gran altura que no se chocaban se encendían y se apagaban se encendían y se apagaban entonces posiblemente sea una base militar o una base extraterrestre ¿no? porque porque no se puede pensar que sean aviones que sean helicópteros ni dada por el estilo y exactamente esto fue captado en los cielos de Cutervo este Hugo en los cielos de Cutervo doctor en los cielos de Cutervo ahí me han dicho por ejemplo que si en la zona de San Marcos es donde ocurre muchos avistamientos de los ovnis está relativamente cerca de Cutervo ¿es cierto eso? claro claro doctor hay bases hay bases extraterrestres por ejemplo lo que lo que lo que en la película se ve tipo fantasía esas naves matrices enormes de 100 200 300 metros y que cuando se impulsan el espacio para ir de un lugar a otro lo hacen pues a una velocidad terrible por muchas veces la velocidad de la luz entonces eso eso he visto también en otro caserío que se llama Casa Blanca de Pimpingo de Cutervo ok muy bien entonces más o menos el domingo he visto pues a una gran altura ¿no? esas naves que se desplazaban lentamente lentamente y en otro lugar también que se llama las delicias de Querocopío donde trabajé también desempeñando la ausencia he visto muy bien Hugo tenemos que hacer el corte sí tenemos que hacer el corte estimado amigo ya tenemos las referencias que nos ha dicho tanto en Querocotío como en Cutervo desierto de esta zona en realidad toda la sierra peruana digamos que está muy despejada se pueden ver estos objetos y hay que descartar que sea pues lógicamente satélites o similares muchas gracias Hugo ya regresamos aquí y no estamos solos atrás la voz de todo el Perú en esta tercera y última hora estamos escuchando sus tan interesantes historias ¿no? sus encuentros con lo desconocido estamos ahora con otro oyente desde el Agustino nos estamos comunicando con Cristian hola Cristian ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches un gusto saludarlo de igual manera Cristian cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? ¿qué tal? bueno interesante el tema que tocaron el día de hoy acerca de las regresiones en las vidas pasadas y quería no sé si de repente en algún momento podrían tocar el tema acerca de los arcontes sobre la he escuchado últimamente una teoría muy fuerte que se está dando en Europa acerca de cuando una persona fallece y ve la luz al final del túnel y se le presentan este tipo de familiares o guías y lo que dicta esta teoría que es muy un lugar por el español David parceriza es que estos estas personas que se presentan como nuestros familiares como ángeles como y muchas cosas más serían arcontes más no serían nuestros verdaderos familiares y que al tú cruzar la la luz estarías entrando realmente a una segunda matrix donde tus heridas que has has pasado en esta vida terrenal son curadas ¿no? y te hacen volver a reencarnar lo que se le conoce como la rueda del samsara la rueda de samsara la continua reencarnación y dicta que estos arcontes se alimentan del sufrimiento de nosotros cada vez que nosotros reencarnamos ellos hacen como una especie de contratos unos pactos en los cuales tú de forma inconsciente firmas esos contratos y estás dando permiso que vuelvas a la tierra a reencarnarte y seguir sufriendo bueno esa es una teoría me gustaría que en algún momento lo pudiera tocar a profundidad bueno si bueno te comento nosotros hemos hemos hecho un programa sobre los arcontes bueno ya ha sido hace antes de la pandemia bueno estamos como no gustosos de volver a tocar un tema claro lo que pasa que todas estas todas estas corrientes de opinión que pueden ser muy apasionantes pero lógicamente desde el punto de vista estrictamente científico son un poco incomprobables porque estamos entrando dentro ya del terreno de lo que pasa cuando uno se muere ¿no? generalmente los testimonios de muchas personas que han tenido este experiencias de vida después de la muerte gente que ha regresado de 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 estado de coma prolongados es que uno cuenta estas cosas ¿no? y entonces ahí hay diferentes hipóteses una de ellas de los arcontes ¿no? que no es comentado por ahí se habla de que son como una civilización extraterrestre que entre comillas engaña a las personas haciéndole que reencarnen constantemente porque ellos necesitan esa energía del dolor que absorben y la utilizan entonces lógicamente una persona según esta teoría debería morir y de frente ya ir al encuentro con con lo superior digamos con Dios ¿no? pero es que a esta civilización no leen mucho negocio porque a ellos les interesa que más bien vuelvan a la tierra vuelvan a tener otras vidas y en la vida pasa de todo cosas buenas cosas malas y ahí ellos absorben o sea como que obligan y engañan a la gente para que reencarne y eso es lo que se llama en la India la rueda de Sansara ¿no? es apasionante interesante esta hipótesis pero de difícil comprobación o sea pero bueno hay muchos estudios y libros al respecto en fin vamos a escuchar otra llamada esta vez desde el RIMAC estamos con Víctor hola Víctor ¿qué tal? buenas noches buenas noches doctor Antoni ¿cómo estás Víctor? cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? bien doctor acá le estaba llamando porque me estaba acordando un una como se dice un acontecimiento que me pasó justo ahí en Piedraliza ah en Piedraliza no sé si conocerás que va a estar frente del Mercado de las Flores claro sí conozco claro conozco Piedraliza tengo amigos en Piedraliza claro claro esto este caso que yo le cuento me pasó de la comisaría de Piedraliza al costado es una casa al costado nada más ya la comisaría bueno yo llego de visita como siempre yo ando a ver a mis tíos y bueno como esta casa era de dos pisos siempre yo veía que todos prácticamente todos paraban solo en el segundo piso y en el primer piso simplemente paraba vacío siempre ya entonces este yo pues como llegué a un mis tíos habían ido a una fiesta yo era pues el día 13 14 años y mis tíos habían quedado solamente primos y primas y estaban todos jugando en el segundo piso y bueno la estuvimos jugando hasta tarde y bueno bueno llegó la hora de dormir todos se acostaron había como tres tres cuartos no había espacio entonces como yo fui el último en que llegó pues tuve que dormir en el primer piso en el mueble entonces ahí es donde yo le cuento que yo me quedo a dormir en el mueble acomodo mi cojín acomodo para la nuca la cabeza lo que es y bueno me echó a dormir te ponías a descansar ajá a descansar ya pues no habíamos estado jugando mirando pendicos entonces me fui a descansar porque no había espacio para mí me fui solo absolutamente solo todos se quedaron arriba ya y bueno entre murmures escuchaste y decían tan loco que quería ir a dormir solito abajo se creía valiente me decían entre mis primos y mis primas no bueno yo no entendía porque yo visitaba de vez en cuando solamente la casa bueno la cosa es que yo me quedo a dormir ya y cuando así me me despierto un sonido en el oído me despierto ese día pero ya se veía que había amanecido porque yo veo el techo no al despertarme y veo un pero sentí un sonido en el oído fuerte así como cuando te azorras un poco cuando te quedas cuando te ves un chapuzón en la piscina y te quedas sonando fuerte el oído como un zumbido digamos y que pasó y entonces y entonces al detalle de eso pues yo este me bueno dije bueno que será y me vuelvo a dormir y me habré quedado dormido una media hora más y y para eso ya pues ya este me vuelve a dar esto pero me vuelve a dar como bueno como nos da todo ¿no? la parálisis del sueño ya claro y me da la parálisis del sueño y el cuerpo me comienza a temblar así y bueno yo estaba acostumbrado porque ya esto ya me había pasado varias veces yo trataba de dominarlo hasta que me pase tranquilizar me relajaba y me pasaba ¿verdad? claro y eso eso es lo que yo traté de hacer comencé a mover una mano los dedos poco a poco claro hasta que me relajé y me pasó eso y cuando cierro los ojos siento doctor yo realmente le cuento eso porque me pasó a mí personalmente no me contaron eso me pasó a ti te pasó no es que te lo han contado nada ¿qué pasó? entonces yo pongo los pies encima de los brazos que tienen los muebles ¿verdad? a él los muebles tienen dos brazos a los costados y yo pongo mis pies para relajarme así sobre el brazo y me tapo los ojos con mi polo me tapo el polo me tapo los ojos y siento que me jalan los pies ¿te jalan los pies? sí pero yo ya estaba despierto ya me había pasado el parálisis del sueño entonces cuando me hacen esto claro casi me da un paro cardíaco pues porque me jalan los pies y mi cabeza desde lo que estaba en el cojín ya no sentía el cojín entonces me entró un miedo terrible y no quería abrir los ojos pero yo sentía que algo estaba a mi costado ya sentía se siente una fuerza así como que que alguien te está observando y está ahí a tu costado entonces yo no yo no quería abrir los ojos pues no yo decía abro, no abro, abro y estaba ahí y contaba y contaba claro y al final al final abriste al final abro los ojos con así de valiente abro y dice no, no tengo que abrir porque alguien está ahí entonces miro primero hacia el techo no miro los costados miro hacia el techo miro hacia el techo y no había nadie y cuando yo miro al costado al frente había un mueble el mueble que es solo para una persona que estaba al frente mío pues sería uno o dos metros y así despacito yo con el rabillo del ojo comienzo a mirar porque ya presentía que algo algo malo cuando yo volteo volteo y lo miro era una era un hombre alto sentado pero se veía la silueta estaba todo era como una sombra negra sentada pero grande una sombra negra yo hombre sentado frente a ti ya frente en todo el mueble así todo relajado echado las piernas un poco abiertas así como que me miraba y con una mano en el mentón como pensativo y me miraba entonces en ese momento yo he salido arrancado he abierto la puerta sacado porque me ponía tranquera y ahí yo no sé qué voy a haber hecho que cuando yo salgo corro hacia la vereda me tiro en la vereda me echo ahí así asustado y bueno como me acostó hasta la comisaría pues se acercaron dos policías con sus armas y yo pues estaba palio asustado me dice ¿qué te pasó? y uno de ellos se reía ¿qué ha pasado? ¿por qué estás con cara de susto? y yo no podía hablar pues en ese momento no podía hablar y me decían pasa duerme duerme ya pasa y entra a tu casa ¿qué te ha pasado? mejor pasa y yo no quería entrar a la casa no quería entrar el agarrón terrible esa sala no quería entrar por más que me decían los policías que entres yo no entré hasta que tuvieron que tocar la puerta y salió mi tío el dueño de casa y me dijo ¿qué pasó? ya bueno ahora pasó un buen rato y recién les conté bueno y pues se reía pero que no que has tenido pesadillas pero como yo le digo doctor eso me pasó realmente eso me pasó fuerte claro en tu caso que estás totalmente despierto porque tal como hablamos con el doctor Oscar Mura muchos de estos casos a veces ocurren cuando estamos durmiéndonos o cuando estamos despertando pero en este caso lo tuyo fue totalmente despierto totalmente consciente yo ya estaba despierto no y sobre todo hay una frase muy antigua que habla siempre que dice cuidado que no te burles con los fantasmas que te van a jalar las patas pero yo he recogido muchas historias de personas de las cuales efectivamente literalmente le han jalado las patas pero en fin muchas gracias muchas gracias Víctor por haber compartido esta historia con nosotros esta noche vamos a hacer la pausa y rezamos con la historia de Andy de Puente Piedra y con todo eso y mucho más después de la pausa ya regresamos muy bien estamos con Andy de Puente Piedra hola Andy ¿qué tal? ¿cómo estás? doctor buenas noches buenas noches Andy cuéntanos cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? bien doctor más que nada comentarle que soy un oyente antiguo yo estoy prácticamente desde la antigua radio y los programas que se han hecho desde antes hasta ahora me parecen que son realmente alucinantes las escucho a veces hasta para dormir bueno salvo el programa ¿no? el del ataque paranormal es que una vez me quede dígame doctor no o sea bueno yo sé que mucha gente escucha para poder dormir escucha pues música suave o romántica pero es la primera vez que escucho que alguien para poder dormir escucha mis programas ¿no? no sí es alucinante a veces terminando el estudio o el trabajo a veces para relajarme creerme que son programas muy muy alucinantes porque lo veo de una manera objetiva ¿no? y no no desde la forma para que andulesca ¿no? que muchas veces lo tratan otros programas ¿no? en televisión y créanme que que me parece muy interesante desde antes ¿no? como le digo desde el 2009 más o menos 2008 que empecé yo a a sintonizar su programa ¿no? en la antigua radio también ajá bueno muchas gracias Andy por la larga presencia en mi en mi en mi programa no yo soy muy feliz de de tener tantos años pues yo yo hay hay gente que me cuenta cuando yo empecé el programa estaba en el colegio durante los años he estado me he acompañado en la en el colegio en la universidad en el instituto yo soy casado tengo hijos y los sigo escuchando ¿no? está bien está bien perfecto me parece muy bien pero bueno sí sí ¿qué es lo que te ha recuerdo? ¿qué te ha motivado? sí ah ya bueno primero comentarle ¿no? de que los programas que me parecieron así alucinantes recuerdo o las historias en este caso respecto a lo que son regresiones es una de esas historias que usted comentó ¿no? cuando hizo me parece una de sus primeras regresiones y era una era una señora y en este caso ella comenta ¿no? de que de que unos seres entraron a su cuarto y ahí usted lo que lo que relata ¿no? es la parte que me dio más miedo es justamente que el cuarto empezó a temblar y que todo se empezaba a confundir en este caso a mezclar se podría decir entre lo que era un ataque paranormal o de posesión y un ataque o una fusión o este caso de experimentación para mí eso fue dentro de lo más alucinante y aterrador porque o sea lo que entendí fue como mensaje final de que o sea se son posesiones o estamos entrando al campo de lo extraterrestre ¿no? o lo paranormal eso para mí es una de las grandes historias mira pero ahora te cuento una cosa Andia ese caso yo lo he contado pero yo nunca he mostrado el video y nunca he mostrado el audio ese material lo estoy guardando justamente porque estoy escribiendo un libro y ese material lo voy a aprender en ese momento pero yo te digo una cosa Andia lo que se ve en ese video no tiene nada que envidiar a esa famosa película cuarto tipo no sé tú lo habrás visto en el cual una mujer supuestamente es poseída por extraterrestre pero lo que se ve ahí como si estuviera poseída por otra cosa por el demonio que se yo y es cierto lo que tú dices Andia para mí ya llega el momento en que no hay una distinción entre lo que es extraterrestre y lo que es paranormal yo soy la persona y es un tema que estoy haciendo una tesis al respecto que considera que todo debe ser visto desde otro ángulo en que todo sea agrupado tiene que agruparse todo pero bueno en fin me alegra mucho que recuerdes eso que yo contaba no he mostrado el video todavía pero bueno en fin yo varias veces le paro ahí como se dice preguntando preguntando acerca de su libro porque créanme que yo voy a ser uno de los primeros que voy a estar ahí enlistándome las preventas si es posible porque tantas historias alucinantes que ha podido recopilar dentro de estos años pucha eso debe ser un material una joya como quien dice pero muy aparte de eso otra historia así alucinante que recuerdo fue cuando usted comentó respecto a una una regresión que le hizo a una persona y esta le comenta que se ve él mismo se logra ver y no encuentra su cuerpo o algo así y se ve como que es una luz él no tiene un cuerpo material sino se ve como una esfera de luz y los hombres que están ahí a su alrededor no sé como guardianes o algo así eran unos hombres algo así como hombres cangrejos o algo así para mí también eso fue una de las historias que me dejó me rayó como usted dice antiguamente en mi vida anterior que era Juana la loca o Napoleón pero ya ven que estás una luz sí sí no pero en realidad ahí lo que te has contado son dos regresiones que he hecho son separadas uno que se vio como una luz es cierto y el otro que se vio como un caguero también es cierto ahora una cosa es de que yo les cuente lo que viví en esas regresiones y otra cosa es escuchar las regresiones porque yo todas las regresiones las grabo lamentablemente ese material ese material sí no puedo revelarlo ¿por qué? porque cuando una persona va a hacer una regresión conmigo tiene un acuerdo de confidencialidad yo no puedo revelar el nombre de la persona ni lo que la persona me cuenta ni lo que sale en la regresión por un tema de reserva como tú comprenderás Andy pero sí de hecho con todas las regresiones que he hecho eso generaría otro libro este yo a veces algo muy muy afectado debo decirlo muy afectado con algunas historias que me cuentan en las regresiones pero que cada una es más alucinante que la otra muy bien Andy muchas gracias gracias por por seguir el programa tantos años ya son 14 años en el aire y aprovecho la oportunidad que en 30 segundos lo digo a mi productora 30 segunditos así hay una historia ustedes queridos oyentes pueden ayudarme hay una historia que salió en un programa mío yo sé que ha sido en no estamos solos no ha sido en viaje a otra dimensión o fue en viaje a otra dimensión la verdad es esta me ayuden a buscarla en qué año fue esta historia es de un joven que llamó y dijo que en su barrio en Previ empezó a aparecer un ser con patas de cabra y toda la gente lo vio lo vio el vigilante lo vio el guachimán lo vio la señora de la tienda lo vio todo el mundo lo veía todos los días y luego pasó una cosa que fue eso ya no estaba en la llamada yo investigué pasó una cosa bien fea después pero esa historia no sé si fue dos mil diecisiete dos mil dieciocho dos mil diecinueve fue antes de la pandemia por favor amigos si ustedes tienen alguna noticia de en qué año fue esa llamada y la recuerdan por favor escriban al facebook de no estamos solos rpp porque necesito ubicar esa historia muy bien hacemos la pausa y ya estamos con la parte final bien queridos amigos estamos llegando al bloque final de nuestro programa de día sábado día sábado doce y tenemos una llamada desde Trujillo del norte peruano estamos con Edgar hola Edgar buenas noches buenas noches doctor le quiero contar una historia que veo fue real y después lo soñé ajá a ver mi madre tuvo un accidente un accidente mi madre tuvo un accidente en agosto dos mil nueve y se rompió la pierna y ya tengo tres meses en el hospital y ahí vino a mi casa y como mi casa está en construcción se fue a mi cuarto que estaba terminado y quedaba en un rincón de todo el terreno de la casa y yo estaba en la parte posterior de la sala que estaba en construcción y de pronto mi perro comenzó a huir y con mi madre viene enferma muy delgada salí a ver el callejón y en la puerta había una ventana circular vi una sonda negra que pasaba yo dije es la muerte de mi madre puede morir esta noche y la oyente el perro vi una sombra negra que pasó así por la puerta y me quedé haciendo un trabajo de madrugada como siempre lo hago como ahorita estoy en este momento y me quedé dormido y al quedarme dormido tuve un sueño que yo me iba a ver a mi madre y que en la puerta del cuarto donde estaba mi madre descansando había un señor un anciano estaba parado ahí y al costado del anciano había un conejo gigante negro gigante de color negro brilloso su pelo y yo le he visto al conejo el conejo me miró asustado y con un paro le quise tirar en la cabeza y el conejo se corrió se subió por la pared así en diagonal yo también lo corrí en diagonal y al llegar al aire el conejo voló voló en el aire se desapareció el conejo primero corrió por la pared en diagonal así como en diagonal para la pared subiendo como al techo yo también corrí con el palo atrás ya lo alcanzaba y al momento que ya lo alcanzaba el conejo huele en el aire un conejo gigante negro y cuando regresé vuelta al cuarto regresé al cuarto y vivía al anciano lo quería preguntarte esto que me estás contando forma parte de un sueño o estabas totalmente despierto como es el contexto estaba despierto y ese del conejo ya lo soñé primero me pasó despierto y ahí lo soñé ya lo de tu mamá y el el anciano que estaba ahí regresé vuelta al cuarto y el anciano que estaba ahí me dijo el diablo ha querido asustarlo a tu mamá y tú lo has corrido a palo me dijo que iba pues si me enteré que era el diablo el conejo y después mirando una foto antigua y ese anciano era mi abuelo padre de mi madre una foto antigua estaba parado ahí en la puerta con una chompa y estaba parado y siempre he tenido sueños este doctor soñaba a dios soñaba a jesús ahora pero tú piensas que tal cual me acabas de contar ahuyentaste a la muerte a palazos algo así al diablo prácticamente este o al diablo o al diablo o sea al diablo bueno hay muchas hay muchas referencias yo practico metafísica doctor y eso es este la metafísica hace efecto sobre el bien sobre el mal bueno si si hay la metafísica y tuve un caso ahorita le voy a contar el caso donde mi hermana viajó y dejó el cuarto donde estaba yo haciendo trabajo y estaba cerrado por dentro del cuarto y cuando apliqué metafísica en el cuarto me voy a dormir en mi otro cuarto soné que la puerta como una explosión fuerte de la puerta ya fui con mi hermano a ver y la puerta que al salir del cuarto se abría para adentro estaba estaba para sentido contrario como si alguien de adentro del cuarto hubiera salido de una forma como dice huyendo y la puerta lo rompió la de misagras para sentido contrario no había nadie pero 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 tiene que ser una fuerza una fuerza muy muy una fuerza una explosión como si reventaba la puerta y la puerta era de fierro con madera y cuando yo fui y fui a ver el cuarto la puerta abierta y después vino mi hermana y le conté y me dijo le dije su suero le he dicho el señor Gato peleando en tu casa estaba el diablo pero ya se fue el que le dijo su suero una señora y tu que piensas que que fue que lo que pasó con esa explosión que que fue al final lo que pasó que una un espíritu maligno salió de ese cuarto y se fue porque en ese cuarto yo apliqué metafísica justo apliqué el rayo rosa del amor de dios hay siete rayos de dios de metafísica el rayo rosa entró la habitación las paredes las camas todo y me fui a dormir y se desapareció mi doctor en mi casa siempre ha pasado cosas creo que existía el diablo porque yo desde niño ya lo he visto al diablo yo tenía seis años y durmiendo mi mamá trabajando en su máquina de tejer tejía chompa yo durmiendo en el cuarto sentía que un ser como una túnica como un monje negro me destapaba la cara y me alumbraba como un fósforo yo lo vi a sus uñas negras así como parecía uñas de gallo yo lo soplaba y el fósforo lo apagaba y yo de vuelta lo encendía de vuelta lo apagaba así cuando miré la cara en su túnica no se le vio la cara estaba todo oscuro lo quise yo taparme nomás y rezar y no podía ni hablar porque se me fue la voz y yo tenía en época cinco años seis años ¿por qué crees que en tu casa pasaba eso? ¿por qué crees que pasaba eso? dicen que posiblemente mi padre contó que en un rincón de la casa se encontró unos moños pelos rojos antiguamente por esta zona ha sido huacas antiguas donde vivo y posiblemente haya entierro o algo hechicería algo ahí porque en mi casa siempre hay hay gente que viene hay temas claro hay temas de las huacas que a veces son violentadas y a veces por gente inescrupulosa que hace rituales y busca cosas en la huaca lamentablemente eso suele pasar muy bien muy bien amigo muchas gracias muchas gracias por compartir tu historia con nosotros bien queridos amigos quiero contarles que es lo que tenemos para el día de mañana para ustedes en los últimos días nos han remitido con inusitada frecuencia fotos y videos de diferentes partes de Lima donde aparecen misteriosas luces que en una primera revisión aparentemente no tienen explicación es que acaso ahora estamos más atentos a lo que sucede en el firmamento o es que por alguna razón desconocida desde los cielos nos quieren decir o advertir de algo que se avecina oleada ovni sobre Lima extrañas presencias en los cielos es lo que tenemos para ustedes el día de mañana que queremos compartirlo con ustedes y esto a propósito justamente de material que nos está llegando de muchos casos justo también nos acaba de llegar hace unos minutos a través del whatsapp otro caso más y algunos de ellos yo los veo los videos y digo esto puede ser un dron esto no es helicóptero no es avión pero curiosamente este material que me están dando me están entregando me están transfiriendo es de diferentes partes de Lima no es solamente de una sola parte hay del Coro Norte hay de La Molina hay de varios sitios y en estos días y esto me parece sumamente extraño el día de mañana vamos a tratar este tema vamos a tener una persona que analiza este tipo de videos por ejemplo para ver si por ahí nos están engañando nos están pasando una cosa por otra y vamos a tener justamente el testimonio de las personas directamente que han grabado este material no lo sé no sé si es una oleada pero hay que investigar hay que investigar de todas maneras reiterando nuevamente la invitación a mi show presencial paranormal ya saben puertas dimensionales en el Perú las entradas a la venta y mi cuenta de el Instagram está toda la información y solamente agregarle que estamos preparando un programa muy interesante estamos viendo la posibilidad amigos de hacer transmisiones fuera de cabina como hacíamos antes ustedes saben con nuestro programa hemos estado en lugares más paranormales de Lima y también algunos del Perú hemos hecho programas desde la Quinta Hering desde la Sala de Tortura de la Santa Inquisición desde el Real Felipe desde el Morro Solar desde Compañía de Bomberos como no y nos faltan todavía algunos lugares visitar entonces estamos coordinando la posibilidad ¿no es cierto? acompañados de destacados investigadores paranormales de realizar estos programas de los lugares más paranormales de Lima y también como no del Perú así que vamos a tener al tanto de todo eso mientras solamente hay que decirle muchas gracias queridos amigos entonces espero el día de mañana cuando tengamos mucha más información investigación mucho más casos mucho más videos controversiales pero de dónde se trata justamente plantear estos temas a ustedes queridos amigos y ustedes diluciden si puede ser verdad o no al final como ustedes saben y lo hemos visto en nuestro programa la realidad a veces supera a la más enloquecida imaginación la espero el día mañana y mientras tanto solamente me queda decirles expandan su conciencia abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos aquí